Muy bien amigos, estamos de vuelta del cambio comercial y vamos a continuar con estos magistrales análisis del match de campeonato del mundo entre el noruego Magnus Karslen contra el ruso Jan Neponiachi, entrando en esta partida número 3 del match, un match que en las dos primeras partidas estuvo bastante aguerrido a pesar de que lograron firmarse el empate en ambas ocasiones. ¿Cómo ves esta tercera partida, cómo viste esta tercera partida Héctor? Bueno, la verdad que estas partidas ahora que vienen son más sólidas en realidad, pero vamos a ver cómo quiera que sea ambos contendientes intentando siempre salirse con la suya, realmente Karslen muy sólido, pero bueno, vamos a ver ahora estas tres partidas. La verdad es sólidas las tres, sin mucho chance para ninguno de los dos, sin embargo vamos a intentar darle a los televidentes algunos secretillos por ahí que hay algunas posiciones. Excelente. Sí, bueno, ahora ya ambos contendientes han jugado, por lo menos con cada color han jugado una partida, así que ya están como mejor preparados, ambos equipos seguramente han profundizado en las ideas, y ya Nepo viene por supuesto con una idea nueva. Nuevamente planteamos una española y nuevamente Karslen se enroga a corto, aspirando o esperando en algún momento poder jugar con D5 y entrar en el Marshall. Y ahora Nepo, que en la primera jugada, perdón, que en la primera partida había jugado H3, que es una manera, o sea, una línea anti-Marshall, evitando precisamente la jugada D5, ahora opta por una segunda línea que también es anti-Marshall con A4. Y ahí vemos siempre el rejuego psicológico, como ambos equipos de analistas están siempre intentando sorprender primero, así que ellos trabajaron en A4 y dejaron que el equipo de Karslen profundizara en las ideas con H3. Así que por supuesto ahora con A4, Nepo probablemente tendría las ideas un poquito más frescas que Karslen. No obstante, si tú vas a jugar matchart, tienes que prepararte también muy a fondo en tu preparación en casa previo al match, tienes que prepararte muy a fondo en todas estas líneas anti-Marshall, que hoy en día también son muy populares. Bueno, A4, aquí hay muchas líneas, vamos a ver en la última partida cómo jugar sin octopo, jugar Torre B8 creo, pero aquí sencillamente decidió jugar al FB7. Bueno, B7, D3, D6, caballo B2, esta es la idea típica, perdón, la idea típica de desarrollo del caballo, el caballo de B1 que normalmente tiene su casilla ideal en C3, en este caso viene por D2, F1 y G3, y deja la casilla C3 para que el peón de C2 venga a apoyar la ruptura en el censo del tablero. Esto es muy típico del contenido de la española. Bueno, Torre 8, caballo F1, H6, ojo que el caballo en cualquier momento puede venir a G5, convergiendo con el alfil de B3 sobre el punto F7, así que esta jugada profiláctica es muy conveniente. Y las blancas jugaron alfil de B2, ¿por qué juegan alfil de B2 las blancas? Porque muchas veces las negras quieren expandirse en el flanco de dama con caballo A5 y C5, así que alfil de B2 es una jugada que de momento está evitando esa idea. Bueno, alfil F8, una reagrupación bastante típica, y caballo E3, mira qué interesante, el caballo que suele venir por G3 buscando F5, pues ahora viene por E3, con la misma idea de buscar F5, pero al mismo tiempo es como un poquito más útil, porque también está controlando la casilla de 5. Bueno, Karsen juega caballo E7, las blancas se lanzan con C4, y bueno, Karsen puede comer en C4 ahora, son ideas bastante modernas en la antimachar, caballo por C4, y ahora Karsen vuelve a jugar caballo C6, o sea, para entender esto tenemos que ir un poquitico más atrás. El caballo no aspira a la casilla de 4 porque las blancas siempre tendrán la oportunidad de jugar C3 y controlar, así que vienen a caballo E7, controlando F5, controlando D5, pero una vez que las blancas jueguen C4, ya habrán perdido la oportunidad de proteger D4, así que Karsen, una vez que toman, vuelve a venir a C6. Bueno, las blancas jugaron torre C1, más o menos normal, A5, una jugada muy buena, alfil C3, y ahora alfil C8. La comprensión de Karsen de estas posiciones es sencillamente genial. Ya el alfil no va a permanecer en B7 porque la posibilidad de jugar D5 se aleja, pero en cambio se reagrupa por E6, controlando casillas importantes como F5 y D5, pero sobre todo frenando la potencia del alfil de B3 sobre el punto F7. Así que Karsen realmente en estas posiciones tiene como mucha confianza, la verdad. Bueno, Nepo juega con D4, una jugada muy buena, se come en D4 todo, dama por D4, normalmente si no hay nada con que no amenacen la dama, centralizar la dama es muy interesante. Y bueno, alfil E6, finalmente el alfil llega a E6 donde protege muy bien el centro del tablero, pero sobre todo este alfil molesto, el famoso alfil español que siempre tiene muchas ideas en este tipo de apertura. Bueno, H3, y quizás aquí, H3, recuerdo que yo estaba analizando esta partida en vivo, y H3 fue una jugada quizás poco ambiciosa en comparación con otras líneas que había. Aquí había jugadas muy interesantes, como era la propia jugada dama D3, con algunas ideas realmente interesantes, pero sobre todo abriéndole la boca alfil de C3, etc. Había otras ideas también como alfil de 1 que me parecían muy interesantes, que en algún momento analizaré un poquito más a fondo a ver los pormenores de esa jugada. Bueno, Nepo jugó H3, las negras jugaron C6 y ya están listas para romper D5. Normalmente, cuando uno logra romper en D5 de manera estable, consiguen buenas posiciones. O sea, ya prácticamente cualquier tipo de posición. Así que una vez que Carlsen logre romper con D5, pues su posición será como mínimo agradable ya de jugar. Bueno, las blancas jugaron alfil C2, y una idea muy profunda de Nepo, pero que Carlsen tenía bajo control. Sencillamente jugó D5. Nepo aprovechó para jugar E5, el mismo, pero ya sucedieron algunos cambios donde las negras van a igualar sin ningún problema. Alfil B4 en migración, la estructura blanca va a ser mejor a la negra, pero en la práctica el blanco no tiene cómo progresar, no tiene cómo activar sus piezas. Así que las negras... A cualquier olor clásico se asustaría un poco, ¿no? Exacto. O sea, anteriormente nosotros pudiéramos pensar que la posición negra pudiera ser... Pudiera ser un poquito peligrosa, pero ya el entendimiento moderno, donde las máquinas han mostrado muchos métodos de defensa, yo creo que ya los jugadores se sienten como más seguros en esta posición y más confiados a la hora de aceptarla. La partida duró un poquito más. El rey se acercó, torre B1, se cambiaron todas las piezas, el rey negro llegó primero al centro, y eso es un elemento muy importante en el final. Normalmente, una vez que el rey llega al centro, tiene muchas más posibilidades. Así que las blancas, que tienen mejor estructura de peones, si se fijan, estamos igual en el material, sin embargo, las negras tienen un peón doblado, lo cual reduce mucho su eficacia, y las blancas tienen una mayoría de peones en el flanco de rey, pero precisamente la actividad del rey negro evita que las blancas puedan echar a andar la mayoría de peones y puedan desequilibrar la lucha. Así que, la partida será tabla en breves. C5, al fin C2, al fin D7. También el peón en A4, al estar en casilla blanca, obliga al al fin blanco a quedarse siempre en la defensa, por tanto, hasta el fin no podrá participar nunca en ninguna iniciativa en el flanco de rey. Y estos son algunos elementos que nos dicen, ¿no? De alguna manera que al final está bastante igualado. Rey F2, rey F6, rey E5. Y ya, firma. Finalmente fue tabla porque ninguno de los dos jugadores puede progresar en esta posición. Yo creo que fue una idea interesante, quizás un momento más tenso de la partida fue cuando, luego de dama por D4, esta posición quizás ofrecía otras alternativas, pero como quiera que sea, yo creo que jugaron muy precisos también. Y Carlsen encontró un camino bastante seguro hacia la igualdad. Pero más allá de esta posición, no hubo así otra posición en la cual pudiéramos sentir o pudiéramos pensar que se pudiera desequilibrar de manera sencilla. Bueno, a mí me pareció realmente un triunfo de nuevo para Carlsen, que va de negra en estos matches. Es muy importante no tener problemas de negra. Y bueno, ninguna que no... Una pregunta que me gustaría hacerles es, ¿cómo ustedes creen que es más conveniente para un campeón? ¿Ser un campeón que tiene un repertorio amplio como el del Carlsen, que cuesta prepararse contra él? ¿O estas batallas teóricas que han tenido campeones anteriores, donde juegan la misma línea repetidamente, con una mejor aquí, una mejor acá, una innovación aquí? ¿Y cuál ustedes creen que es una mejor manera de afrontar un match? Sí, yo creo que en estos tiempos, después de dar la opinión, quizás esta explicación sea un poquitico más extensa y difícil de entender. Pero con la ayuda de las máquinas, como las máquinas pueden estar estudiando teoría a toda hora y a una velocidad impensable para el humano, hoy en día los jugadores pueden aspirar a tener un repertorio amplio. Pero anteriormente, como era prácticamente un trabajo de humanos, se hacía más lento, entonces los jugadores preferían, en vez de ampliarse, tomar ciertas aperturas y profundizarla, todo lo que pudieran. Pero hoy en día el enfoque es diferente. Me expando y mientras más repertorio tengo, soy más difícil de cazar. Y en ese sentido yo creo que Carlsen, si bien quizás no es el que más profundo tenga sus líneas, es el que más amplio tiene sus repertorios, yo creo que para estos tiempos es lo más práctico. Y me imagino que a él le he dado muchos resultados, porque sigue siendo el número uno del mundo. No sé qué pensará H al respecto. También el estilo universal de Carlsen le permite ese rejuego en la apertura, porque por lo menos a un jugador como Nepo se le hace mucho más difícil jugar cosas más técnicas o posiciones más defensivas. Supongo que se sentiría más incómodo. Obviamente para este match se ve que los rusos han hecho un trabajo de laboratorio con un Nepo ahí exhaustivo a tal punto de reformar toda su forma de pensar. Pero normalmente esta es la diferencia yo creo entre Carlsen y cualquier otro jugador. El estilo universal ese que tiene que muy bien lo ve jugando en una posición con iniciativa y también de momento con Negras lo ve defendiéndose muy bien. Y realmente digo... Sí, sí, yo creo que tienes mucha razón, H. O sea, creo que tienes mucha razón porque también la cualidad del jugador le permite con mayor facilidad moverse en diferentes tipos de aperturas y por supuesto eso le permite con más facilidad y con más confianza ampliarse en el repertorio. Yo creo que su estilo universal también es un elemento importante para esta razón. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a la cuarta partida. Aquí me imagino que la esquina de Nepo no habían dormido con la catalana y Carlsen cambió totalmente, ¿no? Sí, aquí lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, Carlsen que había preparado el peón dama para el match lo más probable también tiene la capacidad de sacar a las dos manos y jugar peón rey. Y esto, como quiera que sea, dificulta mucho el trabajo del equipo rival, ¿no? Porque tienen muchas áreas, muchos frentes donde tienen que combatir y no se pueden concentrar y no pueden profundizar una sola línea sino que tienen que estar combatiendo en varios frentes para poder preparar a Nepo, ¿no? Bueno, hay cuatro muy buenas jugadas y aquí Nepo, por supuesto, sorprende. Probablemente Carlsen estaría esperando algún tipo de siciliana y sin embargo Nepo viene con la petrol que es una de esas defensas que tiene mucha fama de ser muy sólida de ser muy rocosa, a la cual es casi imposible someternos. Así que es muy interesante. O sea, me parece que ambos jugadores vinieron con muchas armas para este match lo que poco a poco durante el match se le va a ir acabando y entonces se va a volver cada vez más difícil, ¿no? Bueno, se dio una Petrov. Estaban muy bien preparados, jugaron rapidísimo. Jugaron rapidísimo los jugadores de la jugada. Esto es teoría, teoría pura. Muy difícil explicar esto aquí porque desde el punto de vista bastante matemático en la Jerez es muy teórico esto. O sea, normalmente hay que guiarse por cuestiones aquí más matemáticas, más concretas con el cálculo. Bueno, Gabay por C3, aquí por F5. Las blancas toman Db, refuerzan el centro, siguen tocando B7, tocan D5. Aquí seguían jugando realmente bastante rápido, conocían de sobra la posición. Bueno, y las blancas juegan Db5, una idea muy bonita. Tratando de explotar la debilidad de los cuadros blancos que se han quedado en el plan. Y las negras vienen inmediatamente con su dama a corregir eso. No hay ningún problema acá. Dama D7, A4. Muy buena jugada. Dama por D5 y A por D. Bueno, ahora se da un final prácticamente muy igualado. O sea, las blancas tienen una debilidad, un peón retrasado en C para la columna abierta de las blancas. De las negras, perdón. En cambio, las negras tienen un peón retrasado para la columna abierta de las blancas. Así que ambos bandos tienen su debilidad y su punto fuerte. Así que esto casi seguro va a desembocar en una igualdad como lo fue en la partida. Neapol rápidamente intenta deshacerse de su peón retrasado en A7. Aquí Kelsen jugó caballo H4. Interesante maniobra. Realmente B por A6, con cada cambio ahí de peones, se acercaba más a la igualdad. La decisión de dejar el peón en A5 pasado responde a que el propio peón en B5 resta, de alguna manera, espacio a las piezas negras. Así que Kelsen lo intenta con caballo H4. Y aquí tengo que darle crédito al campeón, que realmente de los dos jugadores me parece el que más lo ha intentado. El que más ha buscado intentar desequilibrar la lucha. Bayo G2, estas maniobras son muy profundas. Estamos hablando que por lo menos yo quedo impresionado con este tipo de jugadas, con este tipo de planes de Kelsen. Con esta gran facilidad con la que él domina. El A3, bueno, al filetro 4. Bayo P4, se cae C3, pero se entoma en D5. Pero ya hay muy poco, va quedando muy poco material en el tablero. Va a ser muy difícil materializar o de alguna manera de desequilibrar la lucha. Y la partida fue tabla, pocas jugadas después, ¿no? D5. O sea, el blanco intenta avanzar su peón pasado. Las negras nunca pueden tomar porque el blanco siempre tiene el jaque. Pero al mismo tiempo las negras intentan pasar también y potenciar su peón pasado. Así que hay una igualdad dinámica, una igualdad relativa, que finalmente se va a pactar en una igualdad real. Luego de los jaques perpetuos, ningún jugador puede progresar. Las flancas no pueden seguir amenazando con más piezas el flanco de rey porque tienen que atender el peón de A2. Y al mismo tiempo las negras no pueden venir a potenciar su peón de A2 porque el peón de A6 se va. Y por otra parte, bueno, el caballo de Osh y caballo de A6 siempre va a ser tabla. Así que esta partida fue bastante correcta. Una partida bastante correcta desde el punto de vista científico, digamos. Pero ninguna queja. Ahí lo intentaron, Kahn se lo intentó, pero realmente no daba para mucho más. No sé si tenemos tiempo rapidito para ir para la última partida. Sí, por supuesto, claro. Bueno, la última partida yo creo que fue desde el punto de vista de la teoría donde Nepo sacó la mejor parte. Aquí... Nepo que nuevamente, esta es la tercera vez que tiene la española y esta es la tercera vez que Nepo, que Carlsen intenta un Marshall con D5. En esta ocasión, en la primera partida, Nepo escogió la jugada H3, una línea antimarshall. En la segunda partida escogió la jugada A4 y otra vez vino con la jugada A4. Pero parece que el equipo de Nepo, junto con Nepo, habían profundizado bastante en esta posición. Carlsen había jugado alfil B7 anteriormente, pero para esta ocasión escogió Torre B8. Así que Carlsen es el primero en desviarse nuevamente en esta ocasión. Pero aquí sí me dio la sensación de que Nepo estaba como bien preparado. Entendía muy bien lo que tenía que hacer aquí y de alguna manera me dio la sensación de que lo sabía mejor que Carlsen. Bueno, A por B, A por B, H3, D6, C3, B4 rápidamente la verdad. Voy presionando también el flanco dama. Es una consecuencia de Torre B8. Cuando las negras jugaron Torre B8, se dieron la columna A a la blanca. Así que ahora tienen la oportunidad de abrir la columna B para su propia torre y activarla. Y por otra parte, también consigues cambiar más peones. Mientras más peones se cambien, luego va a ser muy difícil para desequilibrar la lucha. Bueno, D5, quizás un poquitico apresurado D5, pero aún así por igualar prácticamente. Bueno, como ven, la estructura es muy simétrica. Va a ser muy difícil sacar algo aquí. Caballo F1, caballo D7, caballo G6. Son ideas bastante comunes en este tipo de aperturas. Alfil E3, dama E8. Y aquí se da un momento crítico, porque Carlsen no ha jugado de la mejor manera. Ha jugado más bien, de alguna manera pasiva, si podemos decir. Y aquí Nepo tuvo la oportunidad de jugar C4. Sí, de jugar C4. Presionando con C5 y empujando las piezas negras hacia atrás. Una de las cosas que me han llamado la atención es que Nepo está jugando con bastante rapididad. Esto es muy común en él. Siempre ha jugado bastante rápido. Un jugador que calcula una gran velocidad. Pero, de alguna manera, ha dejado escapar algunos momentos críticos. Debía haber puesto problemas a Carlsen. Y no lo ha logrado, quizás por jugar demasiado rápido. Es una observación que he tenido del match. Esa jugada quizás hubiera dado una lucha más intensa. Pero no terminó haciéndola. Terminó jugando torre D1. Y esa le dio la oportunidad a Carlsen de igualar con bastante facilidad. Por A4. Lama por A4. Y en este final, solamente con un peón en C, por ambos bandos, va a ser muy difícil desequilibrar. Carlsen va cambiando los efectivos, por supuesto, poco a poco. Y luego logra hacer una fortaleza con caballo D8. Los caballos van hacia el fondo, pero pronto volverán al centro del tablero cuando tenga la oportunidad. Torre D8. Y poco a poco Carlsen fue igualando la posición. Fue solidificando su posición poco a poco. Nuevamente los caballos que habían ido en el fondo, ahora están nuevamente en el centro del tablero. Y por supuesto, con cada cambio que se daba en la posición, las negras se acercaban un poquito más a la igualdad definitiva. Y ahora finalmente llegamos a la igualdad definitiva con torre D2 y torre A2. Entonces, yo creo nuevamente que Nepo tuvo su oportunidad de apretar un poquito más en esta posición. Creo que fue un triunfo para ver en la apertura. Estaba como que mejor preparado de Carlsen, o al menos fue la impresión que dio el juego posterior. Pero así va el match, así más o menos va el match. Y yo creo que la mejor parte está por venir todavía, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Bueno, la verdad es que el match es súper nivelado. Y yo estuve viendo los comentarios que hizo Fabiano Caruana, que fue el retador anterior de Magnus. Y estuve viendo algunos otros importantes canales de YouTube de grandes maestros en donde dijeron que realmente Nepo Maniaci estuvo, o sea, se desanimó mucho al público al no jugar el movimiento C4. Tal vez le tiene un poco demasiado respeto al campeón mundial porque no se atrevió a hacer una movida que inclusive en la rueda de prensa Nepo dijo que la consideró. Lo consideró C4, pero no sabemos realmente qué ha llevado a Nepo a no elegir el plan más dinámico. No sé si Héctor nos pudiera contribuir. Ahí tienes el micrófono en mudo, Héctor. No sé si nos pudieras contribuir con tus ideas al respecto. Jesús, es todo parte de la preparación psicológica hacia el match. Recuerda que aquí está detrás Karyakin y todos estos rusos muy sólidos. Yo supongo que toda esta preparación psicológica influye un poco a veces en estas posiciones donde ya se le ha dicho a Nepo que se aguante, que juegue sólido. Pero obviamente, claro, desaprovecha oportunidades en el match que son pocas las que va a tener. Así que yo creo que tiene que soltarse un poco más. Está bien que juegue sólido. Está bien que tenga un repertorio más sólido. Pero definitivamente tiene que soltarse. Tiene que ser él porque definitivamente va a tener pocas oportunidades como esta, la verdad. Bueno, yo la verdad, honestamente también soy del pensar de Héctor. Yo creo que si ese estilo agresivo, dinámico, táctico, llevó a Nepo a la CUP y el ajedrez a sentarse a luchar por un campeonato mundial, yo creo que cambiarlo para su cita más importante como que no es lo que debiera hacer, ¿no? Yo creo que él debiera confiar su estilo y tratar de buscar la lucha cuerpo a cuerpo y tratar de buscar a Karsen algún golpe táctico, ¿no? No sé, Junal, ¿qué te opinas al respecto? Sí. No, yo tratando de ponerme en el lugar de Nepo, yo creo que lo está haciendo bien. O sea, es muy difícil arriesgar en este tipo de torneos porque vas a ver al mismo jugador siempre. O sea, y siempre el estado de ánimo en los matches, y eso lo han dicho otros campeones del mundo, es directamente proporcional. O sea, si tú te tiras, arriesgas y pierdes, entonces tu rival va a tomar mucha confianza y va a jugar cada vez más sólido ahora que tiene un punto de ventaja. Él, me imagino que no se va a lanzar, no va a quemar las naves hasta que no esté completamente seguro de que es su momento. Hasta ahora ha tenido posiciones interesantes, pero no ha sentido que es el momento. Yo creo que no está mal del todo, es mi opinión, ¿no? Yo creo que lo está haciendo bien hasta el momento. Se le ha visto bastante fresco, quizás Carlsen se le ha visto más, que ha tenido más esfuerzo durante estas partidas. Yo creo que más o menos la estrategia lo va llevando bien, así que hay que esperar. La segunda parte del match está por llegar y vamos a ver cómo va. Un amigo me decía que tiene su teoría, ¿no? Y estaba muy cómica porque él me decía, yo creo que Nepo se está reservando para lanzarse en la décima partida por allá. Y si logra dar un golpe, bueno, ya casi que nos estamos despidiendo. No es lo mismo arriesgarse en la cuarta, que si, por ejemplo, Ponte que gana una partida, le da chance a Carlsen a recuperarse. Pero de repente se lanza en la décima, en la novena. Y es verdad que tiene su lógica, ¿no? Claro. Tiene sus sentidos. Y un comentario importante que hay que hacer son las probabilidades o las posibilidades, mejor dicho, de Jan Neponiachi en el desempate. Porque los anteriores retadores de Carlsen, Carhacking y Fabiano Caruana, realmente no estaban a su altura en las partidas rápidas. Pero todos sabemos que Jan Neponiachi es un jugador que tiene múltiples medallistas en los controles rápidos del ajedrez. ¿Cómo ven ustedes las posibilidades de Neponiachi para un posible desempate contra el campeón mundial? Bueno, yo realmente deseo y espero de que esta vez no se llegue al desempate de rápida. Además que el match, que los dos anteriores han sido a 12 partidas, esta vez alargado a 14 partidas. Así que todavía hay otra oportunidad para desequilibrar. Así que yo espero que no se llegue ahí. Pero en caso de llegar, yo sigo pensando que Carlsen tiene las mejores probabilidades. Porque si bien Nepo es jugador superior en ese control de tiempo a los retadores anteriores, si nos fijamos o jugamos por las últimas partidas que han jugado ellos, Carlsen siempre le saca un poco de ventaja en estos controles de tiempo. De hecho, hace unos meses, cuando jugaron el último torneo donde les tocó enfrentarse, en ambas partidas llegaron a las partidas rápidas, al Armagedón, en ese formato del torneo, y en ambas partidas Carlsen consiguió quebrar a Nepo. Obviamente ahora en el match es otro tipo diferente de presión, de tensión, y eso quizás haga acercarse un poquitito más el nivel de Nepo, ¿no? Al de Carlsen, que ya en el photo finish me imagino que los nervios van a ser altos. Pero yo sigo pensando que Carlsen es un jugador marcadamente superior a Nepo en esos controles de tiempo. Muy bien, muy bien. Héctor, ¿qué comentario nos das ahí para cerrar? Sí, como te decía, es que, ya te digo, Carlsen es un jugador puramente, aparte de que es muy versátil y todo eso, es súper intuitivo, y en estos tiempos es, la verdad, que es una bestia, Carlsen. Entonces, igualmente Nepo se la va a ver durísimo acá. Sin embargo, sí creo que tiene chances, tiene chances. Es como esa pelea de boxeo, donde puede ser que, obviamente, haya un favorito, pero un boxeador de estos muy táctico puede noquear en algún momento al otro, que sigue siendo el favorito, ¿no? Yo creo que se puede dar ese escenario en el Mundial y es factible. Realmente, este jugador Nepo tan táctico, obviamente, en los controles más rápidos, puede ser que se suelte un poco y salga a relucir toda esa táctica, ¿no? Y ahí puede sorprender, hay que tener eso en cuenta. Muy bien. Bueno, la verdad es que quiero agradecerles el tiempo que han invertido para estar con nosotros y toda la afición del ajedrez panameño. La verdad es que hemos pasado un tiempo muy agradable con ustedes. Y, bueno, quiero aprovechar para invitar a todos nuestros televidentes que deseen entrenamiento de alto nivel, que se pongan en contacto, ya sea con Yusnel Bacallao, ahí está su nombre en la pantalla, o también con Héctor Delgado. Yusnel sabemos que está trabajando con el Bunker, juntamente con el gran maestro Pantoja. Y Héctor, por supuesto, tiene su academia online con múltiples grupos de alto nivel y de todos los niveles, la verdad. Así que realmente invitamos a los televidentes que quieran entrenamiento con instructores internacionales a que se pongan en contacto con Yusnel Bacallao o con Héctor Delgado para que mejoren su ajedrez. No sé si tienen alguna cosita más que agregar, amigos. No, por mi parte, agradecido de estar aquí, compartir con ustedes y la verdad es que la he pasado muy bien. Así que le mando un saludo y un abrazo a la comunidad jerecística en Panamá. Listo. Héctor. Sí, igualmente. Un saludo a ti, Jesús, a Yusnel, a todos los amigos panameños y espero que hayan disfrutado de las partidas y no se despeguen porque el match recién comienza. Muy bien. Bueno, espero que el programa de hoy haya sido el agrado de todos ustedes. Le damos las gracias, como siempre, a los amigos de PLOS Radio que sábado a sábado tramiten nuestro programa en la emisora 88.9 FM y, por supuesto, también darles las gracias a los amigos de PLOS TV por permitirnos llevarles el ajedrez hasta sus hogares. Con esto, nos veremos el próximo fin de semana a la misma hora y por el mismo canal. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.